Bueno y de un gran logro pasamos a otro. Un grupo de discapacitados alcanzó un sueño que muchas personas sin impedimentos jamás llegan a lograr. Escalaron el Monte Everest. Sissi Farella se reunió con varios de los miembros del excepcional equipo y nos cuenta su increíble historia. Entre prótesis, sillas de ruedas y bastones, estos excursionistas sin ninguna experiencia emprendieron su aventura hacia el Monte Everest. Sabía que tenía que participar en esto, pues era una oportunidad muy buena para dejarla pasar. El ascenso se inició en Lukla, un poblado de Nepal, donde los caminos son estrechos y muy resbaladizos. Por supuesto hubo momentos en que el miedo se apoderó de ellos. Christine White, quien sufre de una sordera parcial, temió por su vida. Estaba colocando un pie en frente del otro, miré hacia abajo y vi una caída de 10,000 pies. Quedé paralizada. Jean Rogers dependía completamente de su sherpa o guía que lo fue subiendo en una canasta de mimbre sobre sus espaldas. Sabíamos que si se resbalaban, podía ser muy peligroso. En 17 días de viaje, recorrieron 50 millas subiendo. Sin embargo, el descenso fue más riesgoso. Creo que no estaba preparado para eso. Sentía inestabilidad. De acuerdo con sus discapacidades, cada miembro de este equipo tuvo que enfrentar el Monte Everest de una manera diferente. Para algunos, la simple tarea de meterse y salirse de un saco de dormir implicó un esfuerzo increíble. Pero nunca se acobardaron. Todo fue difícil. Moverse con una silla de ruedas es difícil. Con prudencia fueron aprendiendo a desplazarse entre las rocas y la nieve a pesar de las temperaturas bajo cero. Allá arriba me dolía menos de lo que nunca me ha dolido. Desde que regresé he tenido mucho dolor. Las dificultades para respirar, los mareos y la modesta dieta alimenticia obligaron a algunos a descender poco antes de llegar a los 18 mil pies. El helicóptero me recogió y me bajó de la montaña. Fue muy triste. El pasado 6 de abril, ignorando sus discapacidades, ocho miembros del Team Everest 2003 alcanzaron la meta. 18 mil pies de altura. Oh Dios, no sé cómo describirlo. Fue maravilloso.